Yo, ¿qué pasó? Soy Kirin y en este vídeo pues veréis en el título Oh, color duty no es Destiny, ¿qué pasó de Kirin? Pues nada, es domingo y los domingos solía yo subir mucha variedad Bueno, no mucha, pero sí, hubo un tiempo en el que subía variedad los domingos Así que, básicamente, si estás por Destiny, no te preocupes porque de lunes a sábados tienes Destiny Y los domingos, pues un poquito de variedad y subiré lo que encarte Ya sea Black Ops, bueno, Black Squadron, Blackout, Zombies, por cierto Bueno, después lo más seguro es que haga directo de Zombies con Shoki y con Sinassi Esta es una partida que me saqué el primer día del juego y Shoki y Sinassi estaban en directo Y estábamos jugando ahí pues Shoki, Sinassi, Abel y yo y pues nada Os dejo con el gameplay, lo más seguro que después suba pues mi primera partida ganada en Blackout Jugando también con Shoki y con Sinassi, que estaba Sinassi en directo Lo único que esa partida pues no estuve grabando en live los comentarios Pero bueno, da igual, lo puedo editar y pues eso, si compartís y dais like para agradecer Voy contigo, voy contigo Es que he rodeado por la derecha y no me he encontrado con nadie, tío Me cago en la madre que lo parió Uy, lo que sale por ahí, niño Uy, me ha matado a dos, no me pregunte Dos, 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 dos más, eh No van por a ellos, no, están mucho por C Es que este mapa de dominio no he jugado mucho en Black Ops, eh No he dado tanta caña en dominio este mapa Me gusta más de lo por equipo este mapa Estar en B A ver, si tirabas el hitway, con el hitway en este mapa sí, o sea, yo me saca el hitway aquí Cambiamos el spawn, pillamos C Eh, yo creo que sería lo mejor, eh Están yendo para, estén yendo para... Sí, mira, pues están pillando a yo, estoy yendo a para C también Vale, pues hay uno, hay un tío, hay otro Muerto, muerto, falta otro en el fondo, están haciendo ahí Cuidado con los respawns, eh Que siguen pueden seguir haciendo aquí Muerto, muerto, uff, me ha dejado a 20 de vida, loco A punto y abajo con la DMR Muerto los de abajo, muerto los de abajo Vale, vana, vana, eh, vana ¿No me ha dado punto? No No, 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 no Eh, muerto uno Otro muerto medio, hay otro más, eh Otro muerto... Uy, me la quito Daikiri Grande Daikiri Cuidado con los respawns otra vez Eh, vana venirá seguramente Tengo helicóptero No veo a nadie, eh Te voy a tirar esto, dale Null Un atrás Ahí, la triple, rica Voy ahora con el mío Muerto Este mapa, chavales Si ya que hay rachas no hay que inflar Mira, mira Este mapa es... Vale El mapa de las rachas Vale, macho No se tira como una bengala ahora Yo me acuerdo con el... Creo que me viene uno por aquí Yo me acuerdo con el... Con el artillero ese Sí, el artillero de... El de... Con ese... Con ese... Te pones... Pero te pones morao O sea, te pones como... Ese respawn me mola más a mí Lo único que es que como nos pillan la bandera Ahora sí que están pillándola Dejarles Está mi helicóptero pero no sé si los va... Madre mía que turno, niño, exagerado Que turrón Pues... Si hiciese... Turrón, turrón El top turrones salía ese Turrón, turrón Pobrecito, si es que no me... No sé ni cómo no se salen tú ¿Dónde están spawneando? No saben Eh, siguen en la... En A... No, perdón, en C Es que está tu bot hasta quieto y todo, ¿sabes? En plan de... ¿Qué hago? Está en plan... Tío, dejar ya... Dejarme matar un poco, por favor Corre una mijilla pa' Se... Nos cargamos a los tíos Vale, y encima me la he quitado Ah, un tiro, tío El... En el Azteca, en el templo Y es que no sé dónde meterme ya, Julio Serán mío, baby Voy a tirar el misil Escucha, yo necesito... Pobrecito Jue, tío ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Mi co... ¡Mina de maya lista! Jue, madre... La agujer, tío ¿Qué le ha pasado ahí? Escucha, tengo un problema ¿Qué te pasa a él? Tengo un problema Y creo que estoy a uno o dos del helicóptero Pero... No sé... No sé... Si me van a matar ¿El qué? Creo que lo han desbugueado Había un bug Que no te dejaba... Cuando cambiabas de ronda en dominio Te quitaba las rachas O sea, en plan... ¡Ay, no me digas eso! ¿Qué dices? Sin la cuerdas Pero creo que lo corrigieron Es verdad No sé, ahora nos lo miramos Porque yo tengo el helicóptero ahí calentico Nos lo he tirao Yo también Pero sin tirar No, no, sin la cuerdas Lo he arreglado No, 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 sin la cuerdas No, 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 sin la cuerdas No, 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 no... Voy a B, voy a B, voy a B, voy a B, voy a B Ahí... Al principio ¡Hijos de puta! De UAV Voy a tirar a Rosetto Olé Es verdad No el enemigo tiene alfa aseguramos que ay yo no has visto esas mallas que bien puestas que bonito que bonito que alegría tener mi perro piloto alboroto madre mia mi helicóptero se esta hinchando mata algo eh saltan otro yo de todas maneras el porro va a matar a ese que me esta siguiendo ahora se han comido la mina perrillo perrillo me ha nacido la cara vamos perrillo que llevais chavales que bien que bien titiritiri vaya ha muerto la voz ahi no me ha salido eso cuanta racha lleva 30 vaya racha de 30 no esta mal ah no va racha de 30 en el 10 uy 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 lanzamiento de helston de helston no se diga el helston por tia porque no ve a nadie julio nos mata el perro ya otro equipo de asalto que hace este puto pavo de mierda aqui que hater yo el helston me encanta de verdad te lo digo escucha hay que dejarme tirado con helicóptero no estan cayendo mis compis vamos cuantos helicópteros habéis tirado cabrones solo se fue de uno tio ya por eso lo digo te llevas con helicóptero medio partido guardado no noo desde el principio de la segunda ronda no esta mal no porque no me deja ah vale oh se me han puesto mal las minas ahi va mirad me estas mira 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 cortales el clip cortales el clip ah pero que pasa si estamos aquí todos que siguen haciendo aquí tío que sí tío que estamos aquí todos y hay hasta menos mal me tienes en serio que ha vestido a otro helicóptero que no que me tiré yo que me quedo por aquí me va tu voz haciendo spawn trap tío ahí tengo un tío trap enemigo aniquilado yo mucho helicóptero mucha mierda pero no me ha dado ni uno tío la va a perder esta aquí mi helicóptero no me ha matado ni a uno no te viste bug hola cojones se ha buggeo la textura en plan sabes el bug de la capa del destiny pues ha pasado lo mismo con un señor madre mía vale 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 joder de guiri esta un fire esta un fire ah ahi va y esto que es te quito balas te quito balas no tengo te han matado escucha pero si no se han electrocutado pero no se mueren que mierda es esta no se quedan en el suelo tienes que rematarlos pero que puta mierda es esta puta que eres de chique uuuh que follada ahi va ya 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 esta muy camuflado el chime ese pero por que me ha venido uno con los puño que le pasa hay esto que se termina esto eh pero que pasa con los bots a la otra ecuación que van a hacer un montaje los bots tu ellos solos. A la vega. A pastar, a pastar, a pastar. Igualito, Igualito en present. Votaje. Votaje, solo con bots. He matado a mi, vamos. Madre mía, que cabrón, como se ha puesto. Como un puto Kiko. Esa a mi si que me valía, eh. Sobrada. Pásamela, que la borro nombre. No, no, se ha puesto fino, no. Lo siguiente. Se ha puesto pero molao. Los bots no voy a ver los rusos que se han metido ahí en el respaldo. Me voy a cambiar el puto helicóptero y me voy a poner los bots. Hombre, ese tico crack, ¿qué pasa? En la beta no dejaba, ¿verdad? Tengo ya la Vaper. La Vaper en el 37, ¿qué nivel estoy? 35. ¿Por qué no lo tengo todavía? ¿Qué nivel es? 39. No sé. Cuando ya no. Genial, ¿no? Basta. No sé. No sé. No sé. O perfecto. No sé. No sé. No sé. No sé. Yeah. No sé. ¡Gracias!